... Américo, muy buenos días, Walter Castro te saluda. Hola Walter, qué gusto que nos estés, bueno, qué gusto el contacto y que podamos hablar un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología que se viene. Bueno, has escuchado precisamente mi introducción y era el tema que tocaba yo con el ingeniero Raúl Cabanay, hablando de la explotación de algunos de los pórfidos de cobre. Tenemos 5 o 6 pórfidos que están en grado de prefactibilidad y algunos como el caso de José María en el estatus de factibilidad. Por otro lado, tenemos la producción ya en muchos casos de minas de industrias de litio para la fabricación de baterías que sean más compatibles con el medio ambiente limpio que toda la humanidad pretende, ¿verdad? Todo esto nos va a llevar como consecuencia a la aparición ya de una industria más firme y no incipiente como hasta ahora de la industria automotriz híbrida, la industria automotriz eléctrica. Con un montón de condicionantes y con un montón de consecuencias prácticamente va a haber una bisagra entre el inicio de esa etapa, de esa evolución dentro de la tecnología, ¿verdad? Sí, hay indudablemente una etapa de transición, si bien se habla de que los combustibles alternativos para los vehículos de transporte o para los autos o el transporte de mercadería, hace mucho que se viene hablando de que hay soluciones alternativas para dejar de usar combustibles como la nafta y el gasoil, digamos casi todos han fracasado por el gran esfuerzo o el gran negocio que significa la explotación de los hidrocarburos. Pero a medida que aparecen estos pronósticos de que posiblemente los hidrocarburos se terminen, que es altamente contaminante, como lo hablabas ahí del tema del cambio climático hace un rato con Mario, bueno, hay un problema, vamos a tener un problema, primero con el tema de la cantidad de gases que nosotros mismos producimos y ponemos en nuestra atmósfera, pero después con que se va a acabar el combustible, o sea, en algún punto se va a acabar, o sea, las reservas existen, pero no son infinitas. Y sin embargo hay ciertas cuestiones, como la energía del sol, que por lo menos va a durar bastantes años más, también estaba viendo el tema de los tiempos, cómo nosotros medimos los tiempos, cómo se miden en escala geológica, y la energía eólica, la energía, la hidro, la energía hídrica, en fin, todos estos elementos, inclusive la energía atómica, todos estos elementos se los están potenciando justamente por esta situación. Y eso ha hecho que cada vez con más auge estén apareciendo lo que se llaman las soluciones de autos eléctricos o autos primero híbridos, que es el intermedio, y luego seguramente van a aparecer los autos eléctricos con un montón de consecuencias que va a tener la sociedad, o sea, la aparición del auto eléctrico va a significar también cambios en un montón de elementos que hoy en día aparecen como interesantísimos, parecen como importantes y que dentro de poco van a pasar a ser, digamos, o van a ser eliminados, digamos, por ejemplo el taller de reparación de autos sería eliminado, entre otras cosas, ¿no? Américo, tú sabes que una parte importante de una industria, quizá el capital más importante es el capital humano, ¿qué pasaría en este caso? Porque yo tengo entendido que proyectándonos entre el mediano y largo plazo va a inundar este mercado la robótica, ¿verdad? Claro, 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 por ejemplo, un motor actual tiene piezas, piezas individuales, algo así como 20 mil, y un motor eléctrico apenas 20 mil, entonces este tema de reparar un motor eléctrico va a pasar por otro lado. Generalmente estos coches eléctricos se van a vender con una garantía de por vida y lo van a reparar los concesionarios directamente, y en realidad cambiar un motor eléctrico cuando la mayoría de la tecnología está enfocada a que los motores estén ubicados en la rueda, sacar un motor y colocarle otro va a tardar 10 minutos, y ese motor defectuoso es más o menos, es como cambiar una cubierta, y ese motor va a ir a parar a un taller en donde lo van a reparar robots, o sea, el insumo humano indudablemente va a disminuir en ese aspecto, ¿no? Además, seguramente vamos a estar interconectados, entonces cuando tu auto tenga una avería, indudablemente el concesionario va a recibir una señal de que ese auto está mal, va a ubicar la ubicación, posiblemente mande una grúa o algo de forma tal que lo tome rápidamente y esto entre en circulación rápidamente. Y otra cuestión que también posiblemente se ponga muy de moda es que yo en lugar de tener un auto, lo que haga es contratar el servicio de transporte, o sea, es como si tuviese hoy en día un Uber o un servicio de taxis permanente. Entonces el vehículo viene a mi casa, me retira, yo digo dónde voy y bueno, y me van a cobrar o por consumo, o por una cuota mensual, etcétera, y el auto va a ser autónomo, eso es otra de las cuestiones que viene. Claro, claro, al ser autónomo el auto va a tener un montón de sensores y de medidas de seguridad que va a hacerlo muy seguro para el transporte. Entonces me va a llevar al lugar, va a volver y eso indudablemente cambia algunas otras cuestiones, como por ejemplo los seguros de automotores, que van a ser muchísimo más baratos porque estos automotores van a chocar mucho menos. Hoy en día se calcula que hay más de un millón doscientas mil personas que mueren en el mundo por accidentes viales y bueno, esto va a disminuir abruptamente la cantidad de accidentes de este tipo. Y además van a ahorrar los tiempos, va a desaparecer, por ejemplo, el Uber famoso, va a desaparecer los taxis, las bombas de gasolina, o sea, las bombas de nafta van a desaparecer porque uno, de hecho en la Argentina ya se está fabricando un auto eléctrico que se carga de la red común, o sea, ni siquiera necesita un proveedor especial de energía sino que uno lo enchufa en el enchufe común de la casa y en la noche se carga y al día uno lo puede utilizar con una autonomía que es la autonomía de los kilómetros que uno medianamente utiliza por día para moverse a su trabajo. En fin, o sea, te das cuenta que aparecen cosas nuevas y desaparecen cosas que hoy en día nos parecen como que nunca iban a desaparecer. Eso va a implicar lógicamente que esta misma industria que va a requerir de mano de obra porque el hombre, convengamos que es insustituible en su actividad, no es que va a desaparecer, sino que el requerimiento o la actividad humana se va a transformar y eso implica, ¿no es cierto?, algún cambio en la enseñanza, algún cambio en la educación, etc., ¿no? Claro, claro, así es. O sea, cuando uno dice desaparece, desaparece la habilidad para hacer eso pero aparece, digamos, una transformación de esas habilidades. Están, ya hay algunas grandes fabricantes de automóviles que ya han destinado dinero y recursos para empezar a construir fábricas que nada más construyan automóviles eléctricos. Otro detalle, si no vamos a necesitar tantos combustibles, algunas empresas de petróleo, por ejemplo, de extracción de petróleo, van a cerrar y esas empresas van a tener que cambiar de rumbo. Yo recién estaba escuchando el tema del cobre y del litio y sí, va a haber un vuelco asombroso de explotaciones mineras que se vuelquen hacia esos recursos. Y no hay manera de que esto se pueda detener porque si nosotros queremos salvar el planeta consumiendo menos combustible, lo que vamos a tener que hacer es producir más vehículos eléctricos. Y la fundamentación es que el vehículo eléctrico necesita cobre y que necesita litio. Entonces, estas industrias de explotación, indudablemente, se van a ver potenciadas. Impecable, querido Américo, yo te agradezco muchísimo porque hemos podido ensamblar los temas interesantes de los minerales, la explotación tan esperada, tanto del cobre como del litio. En este último caso ya está en explotación y en el caso del cobre, añoramos que, según el gobernador de la provincia, en este mes de marzo, tendríamos que tener ya conociendo o conocimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto José María, lo cual implica ya una nueva etapa rumbo a su construcción y futura explotación. Bien, estaremos con estos temas de tecnología de manera más continuada porque ya lo hemos conversado y queremos integrarte prácticamente al staff de aferrarse a la vida estimado y apreciado de Américo. Perfecto, hay muchísimo para hablar de esto, del tema de la producción de energía en las casas en donde yo podría producir con paneles solares energías e inyectarlas en el sistema, para lo cual tiene que cambiar hasta la normativa para que el medidor, digamos, retroceda cuando yo entrego en la red de energía y alguien la pueda llegar a utilizar. O sea, esto va a requerir en un futuro seguramente de un trabajo o una actividad mucho más colaborativa. Entonces, que tiene algún recurso en la casa o puede poner unos paneles solares y sabe que no solamente va a consumir esa energía y va a dejar de utilizar la energía de la red, sino que además los excesos los puede llegar a materializar en ganancia o en ahorro. Bueno, esto hay mucho para hablar, así que te agradezco mucho que me convoques para este tipo de temas que me apasiona y que podamos hablar en realidad como si fuésemos futurologos. Muchas de estas cosas alguna vez las habíamos previsto, como por ejemplo la aparición de los teléfonos celulares, la aparición de la computadora en forma masiva en el aula, la pandemia nos ha obligado a utilizar tecnología en el tema de educación, una situación que nosotros veníamos previendo desde el año 1998. Es volver al futuro, Aménico. Algo parecido. Te mando un abrazo bien grande y hasta el próximo programa. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Hasta luego y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!